¿Qué es el encargo de la sociedad municipal de la compañía Transvía de San Sebastián de la gestión del sistema de bicicleta pública en Donostia? Para un periodo de tiempo de 10 años. Y con la intención de que sea de bus quien licite el nuevo contrato para la prestación de este servicio. Además de las bicicletas eléctricas que conocemos en este momento, también en zona llana fundamentalmente se introducirán bicicletas no eléctricas o convencionales.